Camila Flor, una abogada de 26 años y ex estudiante del IAEN, tenía la ilusión de continuar construyendo con dedicación y estudio su camino hacia el éxito. Cuando me gradué de la universidad, tenía una expectativa muy grande por seguir una maestría y me enfoqué en seguir una maestría que sea en un tema que realmente me apasione y que me guste más allá de si quizá lo iba a ejercer como tal. Actualmente, Camila trabaja en una reconocida firma de abogados y brinda asesoría a varias cooperativas. Todavía recuerda con cariño a sus profesores y sus materias favoritas. Mi experiencia con la educación en el IAEN fue estupenda. Profesores totalmente preparados, con conocimiento íntegro del tema que impartía cada profesor. Todas las materias de la maestría fueron enriquecedoras para mi conocimiento. Específicamente, una de las materias que más me gustó fue una que estaba enfocada a los derechos humanos. Es decir, revisábamos el derecho penal con un enfoque de derechos humanos. La pandemia no fue un impedimento para alcanzar sus objetivos y forjar grandes amistades. A pesar de que fue una maestría realizada por medios digitales, hasta el día de hoy mantengo contacto con muchos de mis compañeros de la maestría. Aún tenemos el grupo de WhatsApp y muchas veces todos tenemos la predisposición a ayudarnos entre todos. Y la libertad de escribir al grupo de WhatsApp si es que tal vez tenemos alguna duda ya en el ámbito profesional. Camila Flor es un ejemplo inspirador de cómo la pasión por el aprendizaje y el compromiso con el conocimiento pueden convertirse en una poderosa herramienta para brindar asesoría legal de calidad. El estudio es realmente esencial en la vida de un ser humano. Al tener nosotros también muchísimos casos penales o consultas en ámbito penal en la institución donde trabajo en este momento me ha ayudado a poder tener un conocimiento y un plus para aportar a la institución donde trabajo en este momento. Por eso, cuando el conocimiento se une con la pasión, se crea un poderoso motor de éxito. A todos los estudiantes, a todos los profesionales, es importante que siempre estemos conscientes que nuestra profesión, sea cual sea, siempre va a ser un medio para poder ayudar a las personas y ayudar en sí al mundo para que pueda mejorar. Muchas veces uno se pone limitantes bastante absurdos cuando quiere cumplir sueños, pero no nos damos cuenta que no hay limitantes en realidad. Simplemente hay que buscar la forma de poder cumplir esas metas que uno se propone.